Familiares de Carla Luna demandan por la custodia de las niñas, Américo Garza podría ir a la cárcel. Así es mis amigos, y es que han pasado ya tres años desde que comenzó esta pelea por tratar de convivir con las nietas, con las sobrinas de estos, las hijas de Carla Luna y Américo Garza, quienes se les ha prohibido a los papás de Luna y a los hermanos poder verlas. ¿Quién lo probó? Américo Garza. Pero recientemente ganaron la demanda gracias a Manuel Ficini, su abogado. Y entonces nos habla de un posible arresto a Américo Garza. Existe una orden de arresto que nosotros no hemos ejecutado pensando en evitar un daño, quizás colateral o indirecto, en las menores. Y es que la familia de Carla Luna no quiere hacer pasar a las niñas por un trauma en donde no solo falleció su mamá, sino ahora su papá está en la cárcel. ¿Y cómo le haces entender a unas pequeñas la maldad que existe en el ser humano, que es su propio padre? Y bueno, no han querido proceder, pero están así. Y es que Américo Garza parece que lo pide a gritos. Ahora, ¿cuáles serían las razones por las que él podría ir a la cárcel? Hablando de una orden de arresto derivado del incumplimiento y de la falta de respeto del demandado a diversas resoluciones judiciales. Y es que lo único que tenía que hacer Américo para evitar todo este show legal era simplemente presentar a las niñas a una buena convivencia, en buenos términos, sanamente. Pero no, Américo ni siquiera eso quiere, porque tiene miedo que las niñas conozcan la verdad. La verdad de la maldad que le hicieron él y Carla Panini a su mamá, a todo lo que le robaron, todo lo que le hicieron sufrir. Y cómo la abandonaron cuando más enferma estuvo y la dejaron sola. Su propio padre dejó sola a las niñas por irse con otra, quien era su mejor amiga. O sea, cómo pueden arriesgarse, Carla Panini y Américo Garza, que la familia de Luna le diga esto a las niñas. Obvio no lo van a hacer ahora, pero en algún punto, créanme que se van a enterar. Y alejando a la familia de Luna no gana nada. Entonces, ahora están tan enojados, porque de plano Américo no quiere por las buenas, que ahora por las malas van a pelear, pero por la guardia y custodia de las niñas. Nos vamos a ver obligados a proceder con un poco más de profundidad para poner las cosas en su lugar. Es una pena, es una lástima. Y es que por el bien de las menores no se había querido tener que llegar a estos términos, porque obviamente las niñas no merecen ser separadas de su padre. Las niñas van a querer seguir viendo a su papá, que es el único que les queda en el núcleo interno que existe en una familia, que son mamá, papá, hermana, hermana, hija, hija. Entonces, no sabemos si ya a Carla Panini actualmente la ven como una mamá. Entonces, separarlas y decir, ya no las puedes ver ni tener bajo tu custodia. Ahora nos pertenecen a nosotros. Y hablar de custodia nueva es que ahora la escuela y los médicos y convivir más con ellos que con su papá podría ser difícil para las niñas, muy, muy difícil. Entonces, lo querían evitar, pero ¿qué creen, amigos? A pesar de que ya ganaron la demanda y entonces pudieron volver a convivir con las niñas a través de una videollamada, Américo sigue terco, sigue interponiéndose, sigue interfiriendo la sana convivencia. Se ha tratado de estorbar esta sana convivencia de la que estamos hablando y por eso yo te refiero que nosotros vamos a vernos obligados a actuar y a profundizar en nuestro proceder. Entonces, esto demuestra que la verdad, la familia Luna ha sido demasiado paciente, pero Américo por sus quién sabe qué, no quiere, no quiere, quiere interferir, los quiere fuera de la vida de las niñas, ilegalmente, ya no es posible, Américo, todas tus mentiras se te están cayendo al piso. Esperemos la familia Luna siga ganando porque se lo merecen, se merecen convivir con las niñas y esas niñas se merecen saber la verdad y estar con una mejor clase de personas, aunque lamentablemente no sea su papá. ¿O ustedes qué opinan? Déjame aquí abajo tus comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama, yo soy Claudia Bichwen y nos vemos en otro video. ¡Gracias!